Hola cocinillas, bienvenidos al canal de recetas fácil con vela. Hoy os traigo una receta 10 codornices o perdices estofadas que están riquísimas y súper fácil de hacer. Mirad qué pintaza. Vamos con la receta. En una cazuela vamos a poner 3 cucharadas de aceite de oliva. Lo dejamos calentar y vamos a poner a dorar las codornices o las perdices. A fuego, medio. Se doran por todos los lados. Cortamos la cebolla en 4 trozos. Cuando esté a medio dorar, le añadimos la cebolla. Troceamos bien picadito los ajos y el perejil. Y seguimos dorando todo. Un poquito de sal, ajo y perejil, vino blanco y dejamos cocer 5 minutos para que se evapore el alcohol. Una cucharada de vinagre, miga de pan, pimentón dulce, tapamos y dejamos hacer 5 minutos. Agua o caldo, tapamos ligeramente y dejamos cocer a fuego lento. Durante 30 minutos. A mitad de cocción, le damos la vuelta, con cuidado. Cuando estén hechas, se ponen en el horno 10 minutos, para darle otro color. Acuérdate, a mitad de cocción, le damos la vuelta para que queden doraditas por ambos lados. Y listo para comer. Si te ha gustado la receta, te puedes suscribirte a mi canal, regalarme un like, un comentario y compartir. También te espero en las redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente receta. Recetas fácil con vela. Gracias. Gracias.